Buenas tardes, señor presidente, a todos y a todas. Les damos las gracias por estar aquí en esta tarde, este lunes 18 de la Pista, este año 2019. Es una fecha muy importante para nosotros porque desde hace un mes y algún día recibimos de parte de nuestro senador licenciado Arisio Vistrelle, en vista y en ocasión de la remodelación que se hizo por la decisión del doctor Ángel Álvarez, director de la Universidad de México, de esta majestuosa remodelación personal, que ya nos llevó el licenciado, el ministro de la General. Entonces, dado este caso, el senador viendo la nueva sala de emergencia bien moderna, que está equipada y el área de desespera y detención a los usuarios de los servicios públicos de este hospital. Entonces, es el memorable día que el senador me dijo que funcionáramos un curso de etiqueta protocolo que implica los módulos de relaciones humanas, la atención de los servicios públicos y también de un módulo de etiqueta protocolo. Efectivamente, nos pusimos en acción a contactar a las autoridades competentes de los procesos. Efectivamente, nos dijeron que podríamos consultar con este curso. Eventualmente, nos pusimos en contacto con nuestro amigo Dr. Ángel Álvarez, a través de la reunión, e inmediatamente con el reclusivo que hoy nos tiene aquí también, nos pusimos en contacto con el personal del lugar y el hospital para coordinar el curso que hoy vamos a estar aperturando por gestión de la oficina senatorial que encabeza nuestro honorado el senador licenciado Aritio Vitrelle, que ha enviado en representación a Raúl. Y es nosotros que nos pusimos en la oficina senatorial como coordinador de formación técnica. de manera que, aunque sabemos que esto falta un número de hijos y múltiples que han sido colocados, nosotros dejamos de manera, con mejor dicho, la bienvenida a este encuentro. Y voy a dejar que Raúl les salude el nombre de nuestro senador y posteriormente el Dr. Ángel Álvarez estará dando las gracias en nombre del hospital, que es la institución que, en materia de salud pública, en el Instituto de Gobierno Central, le trae su vivienda. Gracias. Nada, buenas tardes a las presentes y los presentes, a la facilitadora que viene de tan lejos, ¿verdad que sí?, a prestar estos servicios. En nombre del senador licenciado Aritio Vitrelle, ayer, quienes habla a Raúl de Cura, uno de sus asistentes, nos plaza de sobremanera ver que están aquí hoy con la intervención de continuar reparando. La idea de la oficina senatorial, del senador, es llevar este tipo de cursos a todas las instituciones públicas, buscando de esta manera que el servicio al cliente, que el servicio a las personas que llegan buscando ayuda, que llegan esperanzados en encontrar a nosotros un buen servicio, un buen trato, lo encuentren en la oficina pública. Gracias. El senador le da gracias a ustedes por haber acudido a este llamado. Esperamos que, al igual que este curso donde ustedes puse, y con otras instituciones, que se vaya a ofrecer el mismo curso, ustedes sean co-participos, sean motores, impulsores de que esa persona asista también. Es un placer para nosotros y esperamos que el curso les sea para nosotros. Gracias. 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 Gracias a usted por habernos llevado a la gente en la televisión de la unidad. Nosotros queremos, señor Rodríguez, apoyar en nuestro artes de conocimiento público. Dar las gracias a la gente que ha facilitado a los demás de estas aulas para que nosotros podamos llegar a la población que ha estado demandando este público. Y invitarles a ustedes a que en los próximos días puedan accesar a la página de gestión senatorial donde ya se ha estado, estamos trabajando en la creación de un link de lo que es el bloque de la página senatorial. Donde ustedes podrán tener acceso directo a la diversidad del mundo técnico que estamos trabajando a través del hipotec. Ahí ustedes van a ver ya fotografías de los grupos que han cruzado ya en algunas áreas de conocimiento. Otro curso que está en lista de espera para comenzar. Y que ustedes de manera directa a través de la web podrán también solicitar o manifestar el interés que ustedes pueden tener de hacer sus comentarios, sus preguntas. serán todas atendidas, serán respondidas. De manera que es una prueba también innovadora que se está haciendo por sugerencia pero no hay que ser un senador que quiere que a través de la web también la población tenga acceso directo a toda esta política que se está haciendo. Incluso con una alianza estratégica ya con el hipotec que esperamos en los próximos días o meses vamos a tener manera ya formalmente establecida. De manera que les hago una gráfica. Esperamos que ustedes, como decía Raúl, sirvan de estos motores, de estos puntos, aprovechen al máximo el contenido porque de lo que se trata es de que ustedes conviertan en creceres humanos que quieren crecer en el conocimiento porque el conocimiento es lo único que garantiza desarrollo personal y de manera colectiva el desarrollo para los pueblos. Que Dios les bendiga y muchas gracias agradeciéndole a la compañía de la facilitadora también a los amigos también de San Francisco de Maturín y al director de la oficina de satélites del nordeste del hipotec, el ingeniero Joaquín Morel hasta aquí, repitimos saludos a través de la facilitadora y nuestro agradecimiento por siempre estar dispuesto a colaborar en estas acciones formativas. Así que, les vamos a dejar ya de manera formal y oficial con la facilitadora para que empiece el contenido de este módulo de relaciones humanas. Gracias.